Rata inmunda, animal rastrero, historia de la vida, un besillo marello... Y un mar, espectro del infierno, maldita sabandita, cuánto daño tiene ese chido... Saludos cordiales, bienvenidos al canal Sergio Life, bienvenidos a un nuevo vídeo. Señoras y señores, os traigo un vídeo muy importante donde vamos a enseñar unos detalles, unos números que llaman muchísimo la atención y que como veréis en el título del vídeo, todo tiene un porqué, ladies and gentlemen. Y es que hoy, señoras y señores, han publicado las cifras de ingresos por derechos televisivos de los equipos de la Liga Española y de la Segunda División de la temporada 2020-21. Vamos a enseñar los gráficos, señoras y señores, me voy a hacer aquí pequeñito, me voy a poner aquí tapando un poquito los de Segunda División que importan un poquito menos, con todo lo respeto, porque nos vamos a fijar en Primera División, ¿vale? Y aquí tenemos el reparto de ingresos de derechos televisivos de la 2020-21. Vemos que el Athletic Club de Bilbao ganó 72,2 millones de euros, el FC Barcelona 165,6 millones de euros, el Real Madrid 163 millones de euros, el Atlético de Madrid 130,1, el Sevilla 84,2 millones de euros, el Betis 59,5 millones de euros, y así un largo etcétera, veis aquí todos los equipos un poquito descolocados, pero bueno, ahí quedan los repartos entre los equipos de Primera y Segunda División. Y ahora, señoras y señores, ojo al detalle, vamos a comparar, ¿vale? Vamos a enseñar la gráfica de cuánto dinero ganaban los clubes hace 11 temporadas, ¿vale? Aquí tenemos la gráfica de la temporada 2009-2010, ¿vale? Estos son los repartos de derechos televisivos de hace 11 temporadas. Vemos que Real Madrid y Barcelona ganaban 140 millones de euros. El tercer equipo que más ganaba era el Atlético de Madrid con 42, empatado también con el Valencia que también ganaba 42 millones de euros. El quinto era el Villarreal con 25 y el sexto el Sevilla con 24. El equipo que menos millones de euros ganó fue el Jerez, con tan solo 12 millones empatados con Málaga, Sporting y Tenerife. ¿Cuál es la primera observación que podemos observar viendo estas cifras de hace 11 temporadas y las que hemos visto, señores y señores, de la temporada anterior? Lo primero que queda evidente es que ahora hay un reparto más equitativo, ¿vale? Que hace 11 temporadas era una diferencia abismal entre lo que ganaban Real Madrid y Barcelona y los equipos más pequeños, ¿vale? Evidentemente esto tiene pues una consecuencia clara y es que Tebas es el que ha peleado para que haya un reparto televisivo más equitativo y por lo tanto siempre podemos observar que cualquier cosa que proponga Tebas, el 90%, 95% de los clubes, que son los pequeños, ¿vale? Votan todo así a todo lo que diga Tebas. Evidentemente, gran motivo de ello es esto que estamos viendo aquí, ¿vale? Vamos a ver más diferencias, señores y señores, todo mejor calculado porque me he estado comiendo la cabeza para calcular los porcentajes, las diferencias y así vemos la comparativa, ¿vale? Señoras y señores, aquí veis una gráfica hecha muy manualmente por mí, ¿vale? Un poco chapucera pero ha quedado medianamente bien y lo vemos todo bien ordenadito, ¿vale? Por un lado vemos las ganancias ordenadas de la temporada 2020 barra 21. Por otro lado, en el medio vemos las ganancias bien ordenadas de la 2009 barra 10. Luego podemos ver, entre un paréntesis, las diferencias de lo que ganaron en la 2009 con respecto a la 2020. Cómo se ha incrementado en ganancias, ¿vale? Por ejemplo, vemos que el Barcelona en 11 temporadas solamente está ganando 25,6 millones más que hace 11 años, ¿vale? El Real Madrid 23 millones más, el Atlético Madrid sin embargo 88 millones más, el Valencia 21,3 millones más, el Villarreal 48,3 millones de euros más, el Sevilla 60,2, el Getafe 40,5, el Athletic Club 55,2 y el Osasuna 36,7. Estos son los únicos equipos que han estado tanto en la 2009 como en la 2020 en primera división, ¿vale? Los demás no han coincidido, por lo tanto, pues no he querido hacer la diferencia. ¿Qué es lo que podemos observar de esta cifra, señoras y señores? Pues queda claro que hay equipos que han ganado, han visto incrementado muchísimo más sus ganancias que otros. Y para eso he decidido sacar el porcentaje para que veáis la diferencia abismal entre el incremento de algunos y el de otros. Por ejemplo, el Barcelona solamente ha subido un 18,3% sus ganancias, el Madrid solo 16,4, sin embargo el Atlético de Madrid, que es el tercer grande, ha subido un 20,9% de sus ganancias. Fíjate la diferencia entre Real Madrid y Barcelona con respecto al Atlético de Madrid. El Valencia un 74,5%, el Villarreal 193,2%, el Sevilla 250,8%, el Getafe 225%, el Athletic Club de Bilbao 324,7% y el Osasuna 282,3%. Pero queda claro, señoras y señores, que hay clubes, que son los más pequeños, que han visto sus ganancias muy incrementadas con respecto a los dos grandes que prácticamente están ganando casi lo mismo 11 años después, ¿vale? Pero señoras y señores, aquí no se acaban las comparativas, ¿vale? Porque vamos a coger los datos de la Premier League y compararlos con los de esta temporada o la anterior, mejor dicho. Y así vemos la diferencia de cómo los clubes ingleses han subido sus ganancias con respecto a los de la Liga Española. Sobre todo los grandes, que es lo que importa, que son los que luego compiten en Europa, ¿no? Vamos a ver primero de todo, señoras y señores, las cifras de la Premier de la temporada 2009-2010. Tenemos aquí a Manchester United, como el equipo que más ganaba, con 58,2 millones de euros. Segundo el Liverpool con 56,8. Tercero el Chelsea con 53,9 y cuarto el Arsenal con 52,5 millones de euros. Lo primero que salta a la vista es que en la Premier League hace 11 años los equipos grandes no ganaban ni por asomo lo que ganaban Real Madrid-Barcelona, ¿vale? Sin embargo, entre ellos, entre los equipos de la Premier, sí que estaban bastante igualados, ¿vale? Y en media, como podemos observar, los equipos de la Premier ganaban 44,6 millones y los de la Liga Española 30,1, ¿vale? Ahora vamos a hacer la gráfica, señoras y señores, vamos a mostrar la gráfica de lo que viene siendo hace una temporada, ¿vale? Hace una temporada. Y aquí vemos los ingresos del Manchester City, señoras y señores. Esto está en libras, ¿vale? Luego he hecho un gráfico yo especial, manualmente también, donde estará traducido a euros, ¿vale? Donde el Manchester City pone aquí que ganó 150 millones de libras. Entonces, el Liverpool 152 millones de libras, el Chelsea 146 millones de libras, el Tottenham 145, el Arsenal 142 y el Manchester United 142 millones de libras, ¿vale? Todo esto queda muy bonito en libras, ¿eh? Pero es mejor en euros, ¿no? Y para eso he decidido hacer yo, pues, mi gráfica, ¿vale? Mi gráfica perfecta, ¿vale? Donde vemos, por ejemplo, Manchester City, que hace 11 temporadas ganaba 45,3 millones de euros. Ahora está ganando 100,78,2 millones de euros. Lo cual es un incremento del 293%. Recordad que el Madrid y el Barça están ganando menos, ¿vale? Y solo han visto incrementados con el tiempo un 16-18%, ¿vale? Sin embargo, el Manchester City 293. El Liverpool pasó de ganar 56,8 millones a 180 millones de euros. Un total de 200,16 porcentaje, ¿vale? 200,16% de incremento. El Chelsea pasó de un 53,9 a 173 millones de euros. Un incremento de 220%. El Manchester United ha pasado de 58,2 a 168 millones de euros. Un 100,88% de incremento, ¿vale? Estos son los cuatro más grandes de la Premier League que, como vemos, con el paso del tiempo han visto sus ingresos muy incrementados. Como podríamos ver también que se han visto incrementados los equipos pequeños de la Liga Santander. ¿Qué es lo que pasa? Que los únicos que no incrementan absolutamente casi nada son Real Madrid y Barcelona, ¿vale? Que son los grandes perjudicados de toda esta ecuación. Repito, con el paso del tiempo, lo más normal del mundo es que, pues, se vayan incrementando porcentualmente los ingresos. Y vemos que todos así lo han hecho menos Real Madrid y Barcelona, señoras y señores. Ya sabéis que el Real Madrid denunció esto, ¿vale? Esto lo denunció ante la justicia, cosa que perdió, por cierto. Y te vas a capecho por esto. Porque el Real Madrid quería negociar por sí mismo los derechos televisivos y no en conjunto con toda la Liga. ¿Por qué lo denunció, evidentemente? Pues por esto. Porque de esta manera de repartir los ingresos, tanto Real Madrid como Barcelona se han quedado absolutamente estancados y los demás han crecido una barbaridad. Es así, ¿no? Que aún así podemos observar que en ingresos siguen siendo los que más ganan Real Madrid y Barcelona. Faltaría más, ¿no? Porque si luego tú miras las audiencias televisivas, ¿vale? Esto habría que hacer un cálculo con audiencias televisivas, ¿vale? Y coger cuánta audiencia tiene cada club de primera división. No los tengo, la verdad, me gustaría tenerlos, ¿vale? Y luego comparar con las ganancias que tienen para ver si porcentualmente se merecen esas ganancias que están ganando, ¿vale? Porque a lo mejor hay un club que lo ven tres gatos y está ganando un pastizal y otro que lo ven 10 millones de personas. Que no existe a día de hoy ninguno que los vean 10 millones, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y a lo mejor está ganando un poquito más, nada más, ¿vale? No sé si queréis entender o estáis entendiendo lo que yo quiero decir. Pero bueno, ahí quedan, señoras y señores, ¿eh? Con el paso del tiempo en la Premier han negociado mejor el tema de los derechos. Todos los clubes están ganando mucha pasta. En la Liga vemos que hay clubes que han mejorado sus prestaciones sin llegar, evidentemente, al nivel de la Premier, ni mucho menos. Y que los dos grandes de la Liga Española están claramente estancados. Ese es el resumen que podemos hacer, señoras y señores. No sé si os sirve de algo lo que estoy contando, pero bueno, hay que dar detalle del por qué, evidentemente, pues todos los clubes pequeños votan a Tebas en todo lo que diga, ¿vale? Porque Tebas, evidentemente, se ha posicionado en favor de los equipos pequeños porque sabe que a la hora de perpetuarse en su posición como presidente de la Liga, que yo creo que está bien pagado, ¿eh? Bien pagado está, pues si hay 17 pequeños y 3 grandes, a la hora de votar cuenta el mismo un voto de un grande que un pequeño. Entonces es mejor hacerse amigo de los pequeños que de los grandes. Es así. ¡Feliz Navidad para todos y nos vemos!